El club Alianza Lima está decidido a conquistar el sueño de la Copa Libertadores y la Liga Apertura 2024, a pesar de se destacar en el torneo local en años anteriores, el título clausura se les escapado de la mano, y el entrenador Alejandro Restrepo ve en este año que viene una gran oportunidad para hacer historia con el equipo como el nuevo entrenador blanquiazul, Restrepo sueña alto pero va más allá al expresar su ambición de formar un equipo destacado en la historia de Alianza Lima, y con la llegada del entrenador Alejandro Restrepo, Alianza Lima está dando pasos firmes hacia el futuro, ya estamos inmersos en el fascinante mundo de los fichajes para la próxima temporada, ¿no les parece increíble?, y lo mejor es que el primer jugador de esta nueva era está a punto de llegar, si señores y señoras, este talentoso jugador peruano que actualmente brilla con Sport Juan Cayo está a punto de unirse a nuestras filas, las negociaciones han estado en marcha desde hace tiempo, y aunque al principio parecía complicado, las cosas han cambiado, todo indica que ya será presentado muy pronto como el primer gran fichaje íntimo para la era Restrepo, y ahora, ¿quién no está ansioso por ver a este crack defendiendo nuestros colores?, yo estoy emocionadísimo, déjenme saber sus pensamientos en los comentarios, estamos hablando de Marco Amán, este joven jugador que en 2023 se destacó muy bien en su club, y el club Alianza Lima lo quiere para 2024, ¿creen que será un refuerzo clave para llevar a Alianza Lima a la cima?, pero eso no es todo amigos tenemos información importantes que acaba de llegar, y también necesito conocer sus opiniones sobre los jugadores actuales, Cristian Cueva, Pablo Zabag y Andrés Andrade, ¿qué piensan sobre su futuro en Alianza Lima?, hay rumores de posibles salidas, especialmente tras una temporada decepcionante por las lesiones, ¿quiénes creen que deberían quedarse y quienes deberían dar un paso al costado?, díganme en los comentarios, quiero escuchar sus voces y construir juntos esta conversación apasionante sobre el destino de nuestro querido club, estamos viviendo momentos emocionantes familia Blanquiazul y quiero que sean parte activa de esta narrativa, no se olviden de dejar sus opiniones y pronósticos en los comentarios, vamos Alianza Lima, hasta el próximo video y que la pasión Blanquiazul nos guíe, gracias a todos.